¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Velasco, Cristian2222 y les tengo un montón de videos pendientes. De hecho, fui a grabar unos de cómo hacer fotos de las estrellas, fui a grabar unos de la montaña, fui a grabar... ¡Ah! Muchos. También me llegó una Echo Studio, que ya saben que es el eco más grandote de Amazon, y lo grabé mal. Entonces, pues no, no les voy a poder enseñar mucho. De todos modos lo voy a editar y lo voy a subir y pues ya, quien lo quiera ver, que lo vea. Pero bueno, es 5 de diciembre, de enero del 2020, y hoy llegó nada más y nada menos que este juguetito. Entonces, vamos a hacer un unboxing rápido porque es un regalo de los reyes. Y vamos a desconfigurarlo para configurarle una nueva cuenta a quien se lo vamos a regalar. Y todo, a mi sobrina. Entonces, ella es fan de la que está aquí porque le platica a ella, le gustan sus chistes y todo. Entonces, pues bueno, vamos a regalarle una. Bueno, los reyes le van a regalar una. Entonces, esta es la Echo Show 5.5. Esta, lo que tiene de cool es que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Y, pues aparte del altavoz inteligente, se conecta igual a internet, se conecta a todo sencillo. Viene igual con Bluetooth, el asistente de, creo que no puedo decir el nombre porque si no, ya se va a poner loca. Wi-Fi, salida de audio y cubierta para cámara. Por si crees que Trump te está investigando o si crees que le interesas de alguna manera a la CIA, pues bueno, entonces ahí hacen que ya no puedan escucharte, no te puedan ver. Vamos a sacarlo para ver qué tiene. Por acá atrás dice, Alexa tiene mucho que mostrarte, escucha música en streaming o ve el resumen de noticias, consulta el pronóstico del tiempo, etcétera, etcétera. Dice, aparte acá, controla tus dispositivos de casa inteligente, videollamadas y mensajes sin mover un dedo. Lo cool de esto es, por ejemplo, que mi sobrinita le va a poder hablar a sus abuelos a través de esto. Y, por ejemplo, mi mamá en su celular que tiene Alexa va a poder ahí responder la llamada y se van a poder ver. Entonces eso está súper cool. Tiene ya configuración, ya se conectan con Skype. Eso no lo tenían las primeras, ya se puede. De hecho, en mi Echo Studio también ya se puede. Y bueno, Amazon Prime Music, Prime Video y tal. En esta incluso, según tengo entendido, puedes ver los videos de Prime Video. Entonces vamos a sacarla de aquí y vamos a ver qué tiene adentro. Seguramente es lo mismo que todas. Aquí viene la pantallita. Vamos a sacarla acá. Es en color negro para que si le pega stickers o lo que sea no se quede toda sucia. Y acá viene con tres botones. Viene el de bloquear el micrófono. Viene el de bajar volumen. Viene el de subir volumen. Y viene este como slide que lo que hace es abrir y tapar la cámara que viene por acá. Viene con una cámara, una pantalla TFT de 5.5 pulgadas. Viene una salida de aire para el altavoz. Esta gomita para que no se deslice. Y por atrás tenemos nada más y nada menos que la entrada de la luz. Tenemos una entrada micro USB que nunca he sabido para qué. Seguramente es para cuestiones de configuración. Y tenemos también el jack de audífonos 3.5. En el Echo Studio, por ejemplo, este viene 3.5 y además le puedes conectar un cable óptico. No sé si en estas también se pueda. La verdad es que no creo. Viene con un acabado de tela por todas partes y está re lindo. ¿Qué más tiene? Adentro viene un cosito acá que dice Echo Show. Obviamente cuando tú eres parte de Amazon Prime Video, tienes, digo, de Amazon Prime, también tienes Amazon Prime Video. Entonces con 800 pesos puedes ver todo el año películas en este. Entonces, pues no lo sé. Tal vez sea su mejor amiga ahora y la va a tener ahí en su buro y va a ver ahí películas o en su pantalla o no sé qué vaya a hacer en su vida. Pero seguramente la va a disfrutar mucho. Bueno, puedes hacerle, como les digo, videollamadas y acá abajo viene el cargador de tamaño normal con este plug pequeñín que es como el que tiene esta que está acá atrás. Entonces, igual ahorita la apruebo y eso es básicamente lo que viene en la caja. No viene absolutamente nada más. Tiene un costo de 1500 pesos aproximadamente ahorita que están en ofertas por los Reyes Magos, porque ya saben que los Reyes Magos compran en Amazon. Entonces, ahí está. Para configurarla, súper fácil. En realidad, si tú ya la compras con tu cuenta de Prime, ya te llega configurada. Esta trae mi cuenta. De hecho, tengo que formatearla para que se quede libre y que ahora que mi hermana tiene su cuenta de Amazon Prime, pues puedan meterla y puedan ya tener ahí sus cuentas y ver las películas. Y que no me guarde su historial de películas que vieron o de música que escucharon en mis dispositivos eco. Entonces, este es el Eco Show 5. El Eco Show con pantalla 5.5 pulgadas a full color. Que además, por ejemplo, también tiene el cool que si lo tienes en la cocina, le puedes pedir una receta y aquí te va enseñando o te da animaciones, te enseña fotos. Tiene varias cositas interesantes. Después se lo voy a robar unos días para poder ver qué es lo que tiene. Y con esto ya prácticamente tenemos toda la familia de Echos. Tenemos Eco Spot, tenemos Eco Studio, que es la última que ya verán en el video. Tenemos Eco Dot, Eco Studio, la Eco Normal, que es esta. Y nos falta la Eco Plus, pero realmente ya no le veo sentido teniendo ya la Eco Studio. Entonces, aparte tengo un buen Eco Dot por todos lados. De hecho, Alexa, prende la sala. Y pues ahí vas controlando toda tu casa. Yo creo que después le vamos a regalar foquitos y cosas así smart a mi sobrina. Mucha gente va a decir, no, eso es lo que hace que la gente se vuelva floja y tal y tal. No, yo creo que es lo que hace que pues vayas utilizando las herramientas de una manera correcta. Obviamente no es que te dé flojera pararte y apagar la luz en tu casa, sino que si tienes una posibilidad de poderla controlar desde un dispositivo, pues está chido. Aprovecha la tecnología y si no, pues no uses ni martillos y mete los clavos a la pared a cabezazos. Pues bueno, esto es todo. La voy a guardar de nuevo, la voy a desconfigurar, le voy a borrar la cuenta y eso se hace desde la aplicación en el teléfono. Es súper fácil, te metes a las cuentas, le das de sincronizar. Obviamente esta tiene que estar conectada al Internet de tu casa y ya. Eso es prácticamente todo. Y ya después les enseñaré más qué es lo que hay aquí adentro. ¿Un gran regalo? Seguramente sí. Yo creo que tengo también dispositivos de Google que me regalaron los maidos de Google. Google y no sé, me he vuelto mucho más fan de los dispositivos de Alexa por la calidad del sonido de los dispositivos de Amazon y pues eso. Entonces ya me voy, voy a guardar esto, voy a desconfigurarlo y ya se está alargando el video. Yo siempre quiero hacerles videos cortos y nunca puedo. Entonces no sé por qué pasa eso. Les preparo, tengo un buen de videos para esta semana. Necesito terminarlos hoy porque ya se acaban las vacaciones. Entonces yo me voy, me voy a editar, me voy a hacer esto, me voy a hacer muchas cosas. Yo soy Cristian Velasco, Cristian2222. Vayan a ver las fotografías que les voy a dejar al final porque tienen que ver con los otros videos que grabé. Entonces vean esas fotos si les gustan. Vayan a ver cómo las hice en mis otros videos. Yo soy Cristian Velasco, Cristian2222. Me veo mamadísimo. Bye. Chau.